¿Quién más? 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 El migrante latino, constelación 82, el focar sin la familia Reyes, el evento completamente gratis por cortesía de producciones, el saldocito los malditos hombres de la 22, el sábado nos vemos en Santo Tomacho y el domingo nos vemos en San Panchito. ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vácilas! ¡Sálatela la pisa! ¡En la música y el sabor de la Reyes! ¡Vácilas! Échale sabor Duques de minerales Atléticos y originales Para los tres puntos La llena de esa bola, de esa loca, bien loca El vino, el saco, el chuca y el marquitos Tato y el renudo, el soco, el pato, el cuasón, el reto Para toda la banda Ocho, dos, ocho, dos, ocho, dos, ocho, dos La verdad es la que la mandó En Pública Solidaria TV Las cámaras de sabor Dan el Chucha Trinas de Cheneca El pozo Yash Bando la banda de la zona azul La aducción es el grillo Para la pequeña Garcita Y la hermosa Blanquita, la bella morena El famoso Yegro Sabrino, Salsera o Sertillas Esta noche Échale sabor Ritmo Esta noche La Chiflacos y Sergentes Ahí nos acompañan para el cachorro Oye, qué sabor Ritmo La arena y el El amor de mi tierra te ve Ahora aquí voy a querer ¡Ajá! 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 Esta noche Pa' los cínicos De la Gocito Loca El dueño Y 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 el dueño El amor es random Y el dueño Y el dueño Y el dueño A Biceto Tuner De los cínicos Y el dueño Y el dueño El Arrow Allá nos vemos el 7 de abril, todo gratis Esta noche para el campo, toquete Minerales, pocos sabrosos, venas y arrosas Para Carmen Vivas, para el taco Bucky Sorana, por el barbas Tapo Chucky, Beto, palmerrugas, ropa seco El Chivo, Benny Chivo, Donato Terencego Y la hermosa baila, cuento 714, ya los dos en su cumpleaños Armando Tieno Ciguario, el coreano y la raza en RCC Echale el sabor, cumbia Tapio Lino, chico de gozo, el cuento 114 Duque de Minerales, Pequito el Perco El mito de Yandí, el peluchín Auténticos y originales, Duque de Minerales Echale el sabor Tienes que perritas Echucho Echichonaca, Producciones y Grillo Yadito Yesh Yagando a Precio Vengan los que están en el sabor anón Echale el amor, la hermosa Berito Iguana, Mini y Puni La Pequina y Me, contigo Los en el sabor Esa noche Van Marquitos el Paquito Todos los tres puntos No le quites el sabor y el raíz Para la banda Que le guste el fabuloso Que hace feliz a su nariz Toda la bandita Guadalupe Hidalgo Dilleteros, Angelopolis Unas, el pelón, el de la imagen, el ticket y el conejo Sello papá Que hace un sonido de la nación 82 Milotito Junior Y su amor, Denise Tiene 82 su gran amor, la hermosa Igual Esta noche la hermosa esme Todas las 37 de balcones del sur-norte Aria, El Soso Y el Chalo Gózila Y toda la banda 82, 82, 82, 82, 82 Voy a aclarar Bueno, chicas, qué sabor Lavanda sabrocha Contigo Gózila República Sonidera TV